Mucho. Adiós. Hola, Cachapá. Fas. Pirueta. Seis. Ocho. Sin Chirroca va a ocho de subida. De subida, ya. Va a cortar la zona. Ya, gracias, prepa. Ocho de subida. Treinta y ocho dos. Ah, sí. Sí, está bien. Cincuenta cuatro. 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 Cuatro de este. Treinta. Uno, ocho, cuatro. Treinta. ¿Cómo se llama? Treinta. 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 Treinta.